Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. 250 metros de profundidad y luego vamos al punto de encuentro de la aurora. Esto ya lo hicimos, ¿no? Esto lo quito. Vale. Submática salió en el 2014. Ni de pedo salen... Bueno, ¿por qué sabes? ¿Por qué sabes? Ahorita muchos juegos están haciendo la adaptación a la nueva generación precisamente para que no muera. Bienvenido, Capitán. Le voy a mandar una carita feliz. Espérate. Le voy a poner GG. Y una carita feliz. ¡Ay! No lo vi porque está la cámara ahí. Jolines. No lo vieron porque tenía la cámara ahí. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Arbusto bulbo grande. ¡Ay! Oh, me gusta un bulbo grande. ¿Y este es lo pequeño? Ah, esto sí lo puedes escanear, perfecto. ¿Qué? Quiero volver, quiero volver a mi... Quiero volver a mi prao. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto no me gusta. Esta zona no me... ¡Uh! ¡Míralo! ¡Electriquito! ¿O es este? ¡Mira! ¡Ah! ¡Madre mía! Tremendo litio. ¡Oh! ¡Dio! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando? Me quiero ir. Me quiero ir. Me tengo que ir. ¡Uy! Vale. Llegamos. Spectro Magnetic. Espérate que tengo que salir. Voy a salir, ¿eh? Voy a salir. Que nadie me haga nada. Me voy. Tiene poder de telepatía y te hipnotiza. ¡Vete para tu casa! Con el prawn puedes matar al leviatán. Vamos a darle unas pataditas en las costillitas al leviatán. Yo sí le entro a unos madrazos con el... Pero aléjame. ¡Vete para tu casa! ¡Vete para tu casa! ¡Vete! Bueno, me acaba de... Me acaba de reventar. Me acaba de reventar. ¿Qué es esto? Fragmento de piscina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Piscina lunar! ¡Por el poder del cristal lunar! Eso sí. Primero busca la piscina lunar para añadirle algunas mejoras. Vale. Entonces nos faltaría una parte de... De la piscina de... De luna de... Eso. Mira. Fragmento de... Me falta una parte nada más. ¡Bienvenido a la piscina, Capitán! ¡Bienvenido a la piscina, Capitán! ¡Bienvenido a la piscina, Capitán! Ya estamos con la... Con la... Con la bebedera de agua, compadre. A ver. Yo supongo... Que por esta zona... Habrá más partes. Mira, mira, mira. El Cyclops. Esta es la última parte del Cyclops. Y podemos hacernos el Cyclops. Para poder salir a pasear con el Cyclops. No me jodas. ¡La vida! Que se me quedó sin batería el escáner. ¿Me entero que el escáner tiene batería? En ningún momento de lo que llevo de serie... Le he puesto una nueva batería al escáner. Y me entero que... Yo pensaba que, no sé, utilizaba una celda súper especial de energía... Que nunca se gastaba la única en el juego. Me cago en todo. En serio. Esto es increíble lo que me acaba de pasar. Pero te doy una recomendación. Vea la parte trasera de la aurora... Sin vehículos y con el deslizador. Ángel, creo que llegas... Creo que llegas tarde... Llegas tarde, llegas tarde, llegas tarde. Porque eso... Eso que me estás diciendo que hagas... Me lo dijo G-Games apenas comenzando la serie. Y me llevé el susto. Me llevé el primer susto de esta serie. Pero me lo llevé bien llevado. Me lo llevé bien llevado. Pero estoy viendo lo malintencionados que son ustedes, de verdad. Solamente quieren que me den ataques al corazón. No se está toroleando. Lo que dice es cierto. Miren que bonita se ve la casa. Se ve bonitísima. Se ve muy guapa. Por nada. No es porque sea mi casa, pero se ve guapa. Yo sí viviría aquí. Vale. ¿Ustedes quieren que yo vaya para la parte de atrás de la aurora? Vamos para la parte de atrás de la aurora. Allá consigues el motor completo de Scythe. Sí, sí. Yo les creo, yo les creo. Vamos a creer. Sí, sí. Claro que sí. Vamos. Aquí conseguimos todo. Aquí conseguimos todo. No, no, no. Es que no se ve nada. Es que no se ve nada. Como los odio. De verdad, como los odio. De verdad, como los odio. Como los odio. Uy, tengo escalofríos. Como los odio. Como los odio. A ver. Uy, míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Bueno, bueno, bueno. Toma. Toma. Vete por tu casa. ¿Muerto? No, claro que no está muerto. Míralo, está bien. A ver. El panel de mejoras se pone en la piscina lunar. Y tienes que encontrar otros planos. La piscina lunar sola es simplemente una estación. Y mira, hay lagazos en el directo. Qué asco estoy sintiendo en este momento. Es por la parte de arriba donde está el Leviatán. Ah, es exactamente donde está el Leviatán. Qué conveniente. Uy. Aquí también hay temblores submarinos. ¡Mira! ¿Listo? Ya. Escaneo esto y se acabó. ¡Perfecto! Dios mío, pero esto es horrible. No se ve nada. Miren, otra caja por allá. Es que me va a salir de sorpresa. Y me va a dar un ataque cardíaco aquí en directo. Tengo que mostrar otra parte más. ¡Uy! ¡Uy! Yo sabía que me va a salir el hijo de su madre por algún sitio inesperadamente. Pero no me atacó porque es muy tonto. No te muevas. ¿Y tú qué crees? ¿Que tengo muchas ganas de moverme? Otra batería. Perfecto. ¡Uy! Toma. Toma. ¿Cómo se revolucionó la consola? Ya vete, el casco ¿Qué es lo que te falta? Lo encontrarás ahí ¿Ahí dónde? Si me está diciendo que me vaya No, yo me quiero ir para mi casa Me voy para mi casa, yo no puedo más Que no lo encuentre Vale, 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 me voy No lo encuentro, me voy Sin mirar atrás Agárrame aquí abajo, pues Agárrame aquí abajo Vete, vete, vete Agárrame aquí abajo Agárrame aquí abajo No el de aquí, el de aquí abajo Agárrame aquí abajo Aquí, aquí, aquí Agárrame aquí Listo ¿Vamos desde mi casa? Míralo, míralo Me estás echando ¿Es un acosador? Eso es denunciable Eso es denunciable Eso es denunciable Bueno, pero Estoy a salvo Estoy a salvo Pues nada Pues nada Nos quedamos aquí a vivir Compañeros Mira, salvo Lo voy a matar Es mi momento Es mi momento Pero ¿por qué no le puedo? Qué asco No me lo cuentan Si le doy en el cuerpo No me lo cuentan ¿Tengo que darle en la cara o qué? No, que viene Ay, pobrecito Está enredado Ay, que viene Yo sintiendo lástima Por ti, asqueroso Yo sintiendo lástima Por ti Se fue Acaba de irse El cobarde Ay, míralo allá Huye, cobarde Hijo de tu madre Listo Llegamos a casita Ajá ¿Qué vamos a hacer? Primero tomar agüita Bueno, tomar agüita Ajá ¿Dónde puedo encontrar El casco? No sé Ustedes Díganme una zona Donde ustedes Posiblemente Me digan Que puedo encontrarlo En la zona De hongo Donde llegaste A la zona Ah Vale Pues mira Vamos para allá Y con el pram Podemos llegar A 900 metros Eso es verdad Vamos para allá Vamos para allá Uy, ¿yo visité esto? Uy, no O si lo visité Y dejé esto aquí No, no lo visité Cápsula 6 Ah, no No la había visitado Porque no la tengo aquí Vale Ok, por aquí Hay que estar muy pendiente Entonces de Cualquier fragmento Que veamos de algo ¿Qué es esto? ¡Fragmento de piscina! ¿Listo? Bien Piscina lunar Mira, aquí hay algo Ah, no Esos son matitas ¿Esto qué es? Un pedazo de la aurora y ya A ver ¿Qué? Uno de tres Mira, me lo van a cromar No aparece más Nada Qué asco Y me faltan Dos ¡Mira! Nos falta uno Nos falta uno, chicos Nos falta uno 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 Vamos Solamente una piecacita ¿Qué es esto? Mira Listo 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 Piscina lunar Ah, no La piscina lunar Ya la tenemos Lo tenemos Tenemos El Cyclops Eh, chicos Pues miren Ya como tenemos Dos horas Y trece minutos De directo Vamos a Ir a casita Y vamos a dejarlo Por aquí ¿Qué necesitamos para hacer el simos? ¿Qué digo el simos? El Cyclops Lingote De plastiacero Tres Vidrio Enmantado Tres Aceite Kit de Cableado Avanzado Bueno 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 Eh Plano del casco De Bueno Eso ya Lo hacemos Mañana Eso sí lo podemos hacer Mañana Y es que vamos a A estar en directo Todo el directo Va a ser de Subnautica Ahorita Ya tenemos dos horitas Así que lo vamos a dejar Por aquí Haz la máquina de mejoras ¿Cuál es la máquina de mejoras? Aquí está Lingote de titanio Ah mira Esto sí es más fácil Esto sí es más fácil Vamos a ver Si tenemos el titanio suficiente Che Vale Bueno Ostras Esto es enorme Ah mira Vamos a ponerlo aquí Aquí Detrás del salón Multiuso Este Eh Oye En donde construyes El fabricador Busca Una llamada Máquina de mejoras En donde construyes El fabricador No ¿Cómo? Ah no Ya Estación de modificación ¿Será este? La estación de modificación Es Vale 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 Ah pero creo que no tenemos Diamante Ah tenemos un diamante Y chip de ordenador A ver Titanio plomo Ah ¿En titanio no tenemos El chip de ordenador ¿Cómo se hace El chip de ordenador? Ahí está Muestra Oro Ah Y alambre de cobre Uy Alambre de cobre Creo que lo podemos hacer Aquí A ver Muestra Ay, no tenemos muestra Tenemos solamente una ¿Cuántas necesitamos? Dos, ¿no? Dos y oro Nada, eso lo dejamos Entonces para mañana Esto lo dejamos para mañana entonces Porque es que nos falta muestra de Coral De placa coral Y... Y nada, ya estaríamos aquí Ya lo tendríamos Vamos a dejarlos aquí Vamos a dejarlos aquí y mañana continuamos Así que nada chicos, muchas gracias por haberme acompañado De verdad, muchas gracias por todo el ayudo que me dan en esta serie Y nos vemos Nos vemos mañana Muchas gracias de verdad Y saben, pasen por las descripciones También en redes sociales 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 Y nos vemos en el próximo día Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!